Estamos impidiendo de la manera que sea posible que esa ceniza que se está produciendo aquí en Guayama salga para Peñuelas. Entendemos que esas cenizas son venenosas para la tierra, para nuestra madre tierra y para la salud de todos los habitantes de Puerto Rico. Por lo tanto tenemos un compromiso moral, un compromiso moral con nuestros amigos de Peñuelas para evitar que esas cenizas sigan allá.